Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día, voy a vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta tú La gente pasa y pasa, siempre están igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Música La gente pasa y pasa, siempre están igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Si que era diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubieras ido, sería tan feliz Música 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 Música